Dios nos salve María, que la miseria es el de la raza, que el Señor es contigo, bendita es del diablo entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Más Madre de Dios, ruega por vosotros penores, ahora de la obra de nuestra muerte. La miseria es la miseria, que el Señor es contigo, bendita es del diablo entre todas las mujeres y bendita es del diablo entre todas las mujeres y bendito es del diablo entre todas las mujeres. ¡Nos lo salen de la vida! ¡Están despediendo lo que a gustan! ¡Qué haces con este producto? ¡Están despediendo a lasbekles! ¡Están despediendo a los que gustan! ¡Están despediendo a los que gustan! ¡Están despediendo a la vida! ¡Gracias a todos! a las mujeres por el aborto. Mujer que se organiza no va a más a misa. Mujer que se organiza no va a más a misa. Mujer que se organiza no va a más a misa. Por el gobierno, por el gobierno, por el gobierno. ¡Asecinos, asesinos, asesinos, asesinos! ¡Madre, que te salió esta hora! ¡Me está nerviosa ahora! ¡Me está nerviosa ahora! ¡Me está nerviosa ahora! ¡Eh! ¡Te salió el violento! ¡Te salió el violento, hijo de puta! ¡Te salió el violento de adentro! ¡Seguí rechando, hijo de puta! ¡Seguí rechando! ¡Seguí rechando! ¡Sigue rejando, hijo de puta! ¡Sigue rejando, hijo de puta! ¡Sigue rejando, hijo de puta! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡No les legamos! ¡No nos llaman! ¡No nos llaman! ¡No nos damos! ¡No nos saquen tu costaño! ¡No nos damos! ¡No nos damos! ¡No nos damos! ¡Es un contrario de nuestros cobaios!